¿Qué pasa gente guapa? Hoy vamos a hablar de un libro que es muy famoso, se trata de una distopía que seguro que muchas y muchos habéis leído o que por lo menos conocéis su nombre, así que sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas al gran show de la literatura. Atención, atención, si te gusta mi contenido no olvides darle al like, suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando subo nuevos vídeos. También puedes seguirme en Instagram donde subo contenido sobre literatura todos los días y en Twitch donde hago directos leyendo libros y podemos conversar sobre literatura y cualquier otra cosa. Sin más dilación, te dejo con el vídeo. Bueno, 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 pues el libro que vamos a resignar hoy es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. En la editorial que lo tengo yo, en la edición que lo tengo yo, tiene 287 páginas, la edición que tengo yo es Tapadura y es la edición de un periódico que venía en su tiempo con un periódico. Tú comprabas el periódico y te podías también agenciar este libro maravilloso. ¿De qué trata esta maravillosa distopía publicada en 1932 por las manos de Aldous Huxley? ¿De qué va? ¿Qué nos cuenta? Pues nos habla de un mundo distópico, valga la redundancia, el cual después de una guerra de nueve años, una guerra traumática, pues se deciden tomar ciertas medidas para poder estabilizar socialmente a la población y que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el pasado. Debido al miedo que tiene la población a la guerra o al recuerdo de esa guerra, pues van aceptando poquito a poco, poquito a poco, distintas medidas que sirven para ese fin, la estabilización social. ¿Y qué medidas son esas o cómo ha progresado el mundo desde la realización de esas medidas? Pues el mundo después de la guerra se denomina un mundo después de Ford, siendo Ford el inventor del trabajo por tiempo, el trabajo en la cinta, el trabajo que por ejemplo se aprecia en tiempos modernos de Charles Chaplin, ese tipo de trabajo que es la cadena Fordista, que por ejemplo se ve muy claro en los coches que tienen el mismo nombre en los Ford, donde pues la cadena de montaje, cada uno se especializa en una parte de esa cadena y solamente haces ese trabajo durante pues el resto de su vida de manera repetitiva y cansina. Es decir, es un trabajo que aliena mucho según el concepto y la conceptualización que nos trajo Marx con sus escritos. Ford siendo uno de los dioses de este mundo, ¿no? Por eso los años después de esa guerra se cuentan pues el año 47 después de Ford, el año 57 después de Ford, o si te vas hacia atrás pues se cuenta antes de Ford, siendo el Ford como un mesías, Ford como el Jesucristo de este mundo. En este mundo se trata de controlar la conducta de cada uno de los individuos para alejarlo de la individualidad y meterlo dentro de un colectivo para que pueda hacer las tareas asignadas a su categoría. Este mundo se categoriza o se divide por escalas. Cada una de las escalas tiene unas tareas que realizar para que la sociedad funcione establemente. Por ejemplo están los Epsilon, que son la categoría más baja, que se encargan pues de los trabajos más sucios, los que vendrían a ser los trabajos basura, por decirlo de esta manera. Después vamos subiendo en el escalafón y poco a poco vamos subiendo por gamma, después por beta, después llegamos a la parte superior que son los alfa y a la parte superior superiorísima que es el alfa más, ¿no? Los alfa más que se encargan sobre todo de proveer a la sociedad de las herramientas que la controlen. Por ejemplo, hay gente que se encarga del discurso, de cómo debe ser ese discurso y cuándo se debe dar ese discurso. Hay gente que se encarga de la procreación, hay gente que se encarga pues del control social, etcétera, etcétera, etcétera. Además, esta sociedad tiene unas características particulares. Por ejemplo, han huido del complejo de Edipo matando a los padres y a las madres. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Pues que en esta sociedad ya no se busca el anhelo de tener unos padres, sino que se huye de esos sentimientos que sólo provocan desestabilización y que pueden provocar pues actuaciones violentas o irracionales. Por lo tanto, la mayoría de los hijos se realizan mediante un método científico, mediante probetas, mediante unas maquinarias y se incuban todos juntos en un colectivo en colmenas, podríamos llamarlos así, para que después salgan y puedan cumplir sus tareas. Mientras estos pequeños bebés, por ejemplo, están en sus incubadoras, en sus colmenas, van escuchando mensajes que les posicionan y que les conducen a que se comporten de una manera determinada según el rango que tienen. Por ejemplo, si tú eres un Épsilon y has nacido como Épsilon, esos mensajes serán dirigidos a que 1. aceptes tu posición y 2. seas feliz con el trabajo que vas a tener que hacer durante el resto de tu vida. Por lo tanto, ya se está haciendo una condicionalidad o se está intentando condicionar la conducta de todos aquellos que nacen nuevos. Y la mayoría de ellos pues nacen de una manera determinada. Es decir, el proceso de preparación de los embriones pues tiene ciertas características que hace que uno sea Épsilon. Pues los Épsilon son aquellas personas que tienen quizá algún problema o algún déficit. Y cada vez cuando va subiendo por la escala de este tipo de estructura social, pues esos genes se supone que son mejores, ¿no? Que son mejores y están más aptos, más inteligentes, más preparados, más altos, más guapos, etcétera, etcétera, etcétera. También en esta sociedad una característica muy interesante es que se huyen no de la muerte, sino de la vejez. Por lo tanto, la mayoría de las personas se mantienen en una edad establecida entre los 30 y 40 años, a pesar de que pueden llegar a tener 100 años o más, ¿no? Por lo tanto, vemos que sí que existe el miedo a la descomposición física, que parece que el físico y la imagen es muy, muy importante. Pero no sólo esto, sino que como las mujeres temen procrear, ¿vale? Como las mujeres no pueden ser madres, porque eso les da asco como sociedad, el asco a ser madre, porque requiere de una relación entre individuo y individuo, y lo que importa aquí es el colectivo, pues las mujeres hacen unas prácticas denominadas prácticas maltusianas que sirven para que no se queden embarazadas. ¿Por qué este nombre? Porque veremos que Aldous no pone los nombres de casualidad. Pues este nombre se refiere a un autor que se apellidaba Malthus, que hizo una teoría sobre el control de la población, que se descubrió que no era cierta en muchas de sus partes, pero que sí que advertía de que muchísima población podría desgastar muchísimo más el planeta y los recursos del mismo. Por eso estas técnicas maltusianas sirven para controlar la población, ya que se debe controlar absolutamente todo en este tipo de sociedad. También huyen del amor monógamo en esta sociedad. El amor monógamo se ve como algo infame, realmente pútrido, no sabría decirlo, es como una pena capital, aunque no esté penado. Lo que se hace en esta sociedad, al ser un colectivo y al no primar el individuo como una persona fundamental, es que cada uno salta de pareja en pareja, hace el amor con quien le plazca, y además este tipo de juegos eróticos, este tipo de incipiente de esa habilidad, se fomenta desde que los niños son pequeños. De hecho, juegan juegos eróticos desde que son bastante pequeños para que fomenten este tipo de salto de flor en flor, este tipo de incipiente poligamia, ¿no? De enamoramientos poco cortoplacistas, por decirlo de esta manera. No solo eso, sino que si te enamoras de alguien, pues realmente te ves reprendido por los demás, diciéndote qué rara eres, o qué raro eres, o qué te está pasando, mejor ve a por él y déjate de tonterías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo esto, compañeros y compañeras. Esta sociedad además tiene otro control más para poder, para poder valgar la redundancia, controlar a su población. Cuando todos estos procesos no funcionan realmente bien, cuando de repente los sentimientos empiezan a desestabilizarse en el individuo, se le da una pequeña droga, que es como un opio, que es como una heroína, que se llama Soma. Esta droga se da en pequeñas tabletas, y sirve para estabilizar y para arrancar del individuo ciertos sentimientos. Llega a ser tan efectiva que puede arrancar hasta 10 sentimientos, dejando uno solo, que es el de la felicidad, o mejor dicho, el de una alegría estabilizada, ¿no? El de una especie de bobaliconismo, podríamos decir, ¿no? Porque los convierte en ciertos bobalicones, en gente ensuñadora que se queda mirando una pared, pensando en lo bien que les está yendo en su vida diaria, ¿no? Encima además tenemos también otra droga. Otra manera que tiene esta sociedad de poder controlar a su población es tener controlado también el tiempo, sobre todo el tiempo de ocio. El tiempo de ocio tiene que servir para dos cosas. Para consumir constantemente, para que la maquinaria de producir siga produciendo, y dos, para que no exista cierta soledad reflexiva que les ayuda a pensar más allá del hecho de actuar ya. Por lo tanto, es una sociedad que se basa en la inmediatez y en no reflexionar sobre los hechos o los actos que cada uno de ellos haga, lo que provoca que no piensen demasiado en el futuro a largo plazo, sino que simplemente vivan el día a día de una manera desordenada dentro de un orden bastante, bastante claro. Una vez explicada más o menos este tipo de sociedad, con sus características bastante interesantes, esta distopía tiene cuatro personajes principales, podríamos decir. Cuatro personajes principales, tres de ellos que nos presenta Aldous Huxley, son tres grietas en este sistema, es decir, son tres personas que de alguna u otra manera, con sus actos o con sus pensamientos, pues se dan cuenta de que algo falla en este sistema. Y la última persona es un extranjero, alguien que se encuentra en una sociedad que existe fuera del sistema y que entra en el sistema. El primer personaje que podríamos denominar es Lenina, Lenina Crone. Lenina Crone, que este nombre viene del Lenin, porque Aldous Huxley no deja nada al azar, de hecho aparecen muchos nombres muy interesantes que hacen referencia a personajes históricos o personajes que eran intelectuales en el momento en que Aldous escribió este libro, pues uno de esos personajes o una de esas personajes es Lenina Crone. Lenina Crone lo que hace es abrir una grieta en la concepción que la sociedad tiene del amor, porque ella se pregunta todo el rato por qué no está satisfecha con el tipo de prácticas amorosas que realiza habitualmente, que son aquellas prácticas amorosas esporádicas, sino que cada vez más se da cuenta de que desea estar con un hombre solamente, desea cierto tipo de estabilidad emocional monógama. Por lo tanto, ahí aparece una duda existencial en cuanto al amor. Tenemos por otro lado a Bertrand Marx, que obviamente el nombre viene de Carlos Marx, o el apellido en este caso. Este señor, este hombre vive en las altas esferas, es un alfa más, pero un alfa más que tuvo, o eso dicen, un fallo en su concepción. Por lo tanto, es mucho más bajo, un poquito más feote que sus compañeros o hermanos, podríamos decirlo de esta manera, porque incluso en el libro se dice que hay un mito que se les escapó un poquito de alcohol de más en la concepción del embrión de esta persona. Por lo tanto, esta persona es extremadamente inteligente, pertenece a la clase más alta de esta sociedad, pero no se parece mucho a sus propios compañeros. Lo que provoca en Bernard Marx un desplazamiento debido a su identidad, debido a su aspecto físico. Tenemos aquí otra falla, que es la falla física, como el sistema, pues a pesar de que esta persona haya salido de los genes más potentes, pues ha habido un fallo que se mitologiza, que se simboliza en una especie de fallo en su procreación, pero creo, y sinceramente, esto es una opinión mía, creo que Bernard Marx simplemente salió así y ya está, no hubo ningún fallo en el proceso de creación del embrión, sino que más bien, pues con esto demuestra que el sistema no es infalible y que a veces sí que puede producir personas que no sean perfectas, según los cálones de su propia sociedad. Tenemos también a Hermann Watson, bueno, no lo va a pronunciar bien, pero es Watson, ¿vale? Tenemos a este personaje, que es el ninlista, que es el intelectual, que es el que ha salido con capacidades intelectuales superiores incluso a sus compañeros, lo que hace que también destaques y diferencias, pero de una manera mucho más intelectual, mucho más ninlista. Él lo que busca es cierto, ¿cómo decirlo? Cierta competencia, ya sea en su campo o en otros campos, cierta vidilla a la vida intelectual, porque se encuentra, pues, que no tiene ningún tipo de alegrías o de divertimentos debido a que su intelecto es realmente superior al de los demás. Por lo tanto, también tenemos una falla que vivimos en una sociedad que debe mantenerse realmente en la mediocridad intelectual para poder funcionar de una manera estable, porque cualquiera que resalte intelectualmente, pues, se verá abocado al aburrimiento y a la desidia, como este compañero, este personaje Watson, le pasa constantemente. Y por último, tenemos otro de los personajes que es John. Como podemos ver, John sí que se diferencia en cuanto al nombre, y no sólo eso, pero en cuanto al nombre ya se ve la primera diferencia, que no es un nombre que tenga un parecido con algún intelectual, político, social de la época de Altus, sino que tiene un nombre, pues, normativo, normal, que es John. John proviene de una reserva alejada de la civilización o de este mundo distópico que se denomina reserva salvaje, ¿no? Como si fuesen los indios norteamericanos, donde tienen su propia reserva, su propio mundo, que se basa en las tradiciones y en los actos y las costumbres que existían en el viejo mundo, en el viejo de antes de esa guerra que os conté al principio. John, por lo tanto, sí que tiene una amalgama de religiones que en la sociedad civilizada no existen, el único que podríamos denominar Dios sería Ford, y también tiene, pues, la monogamia, el uso de los rituales, etcétera, etcétera. Se parece un poquito más a nosotros, pero con ciertas evoluciones debido, obviamente, al paso del tiempo y al paso de una guerra muy, muy importante, ¿no? Que sufrieron todos. Pues John, por ciertas circunstancias, llega al mundo de la civilización y se queda maravillado con algunos aspectos, sobre todo aquellos técnicos, pero se horroriza por otros aspectos, por ejemplo, como el uso del deseo como opio del pueblo, el uso del soma, que hoy lo llama veneno, la concepción que tienen del amor polígamo, ya que él es monógamo, y también la falta de religiosidad que tienen estas personas. Por lo tanto, Aldous nos muestra el choque entre dos civilizaciones diferentes, una que se considera salvaje y otra que se considera el máximo progreso que podría llegar a la humanidad, ¿no? Y vemos como este personaje que podríamos denominar salvaje, pues mediante el uso de este personaje, Aldous Huxley nos muestra las diferencias entre dos tipos de sociedades que han ido evolucionando de distinta manera. Una que se considera ella misma como el máximo progreso y otra, pues, que sigue las tradiciones o las costumbres existentes antes de esa guerra que os conté al principio. En general, el libro me ha gustado. Dos cosas que he encontrado malas y ambas tienen que ver con el final. La primera de ellas es que encuentro el final un poco precipitado y que deja cierta información que sería de interés. No voy a contar cuál, pero sí que deja colgado ciertos aspectos de algunos personajes que sí que me gustaría saber cómo evolucionan. Y la segunda de ellas es que el final, a pesar de ser bastante impactante, sí que llega demasiado pronto, demasiado, por decirlo de alguna manera, pues, sí, demasiado rápido, ¿no? De imprevisto. Llega aceleradamente, como que Aldous quería acabar el libro sí o sí. Y a pesar de que, ya digo, el final es bastante bueno y bastante interesante la reflexión que nos ayuda a hacer mediante su lectura, sí que llega de manera bastante precipitada, a mi parecer y en mi opinión. En general, es un libro que me ha maravillado, es un libro que nos hará reflexionar en casi cada página y creo que es un must, creo que es una distopía que hay que leer, una distopía que ha cambiado, pues, obviamente, el mundo de la literatura y también del arte y que nos hará ver cómo podría ser el mundo en el futuro si seguimos ciertas directrices o patrones que aparecen en este maravilloso libro. Quizá nos encontremos dentro de esta distopía y ni siquiera lo sepamos. Quizá este libro simplemente sea una trampa que nos han puesto esos alfa más, esos poderosos para engañarnos y que sigamos siendo epsilones. Nada más que contaros, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en siguientes vídeos, espero que estéis estupendamente, chao, chao.